Yo, todos los meses hago mis 100 puntos, ¿y tú? Con DxD, compras y ganas, yo ya he hecho mis 100 puntos, ¿y tú? Yo, ya hice mis 100 puntos He comenzado bien esta vez, yo ya hice mis 100 puntos, ¿y tú? ¿Tú? ¿Quieres que te salgan tus compras gratis? Claro, haz tus 100 puntos Yo no fallo en ningún mes ¿Y tú? ¿Hiciste ya este mes tus 100 puntos? Este mes he comenzado bien, yo ya hice mis 100 puntos, ¿y tú? Hará bien cuando viene, pues sencillo, haz tus 100 puntos Es fácil, 100 puntos, yo ya los hice ¿Y tú? Ya yo hice mis 100 puntos ¿A qué esperas? Haz tus 100 puntos, ahorra, cuídate y gana Yo por supuesto, mis 100 puntos todos los meses ¿Y tú? ¡Gracias! 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 Gracias.